Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cuántas visualizaciones o quién visita tus vídeos de TikTok, ¿vale? Bueno, pues a lo largo de este vídeo vamos a ver cómo puedes averiguarlo de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web donde puedes ver los pasos que vamos a seguir en este vídeo, ¿vale? Bueno, una vez dicho esto, ¿cómo podemos averiguar quién ve nuestros vídeos? Pues lo primero que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de TikTok con nuestra cuenta, ¿vale? Una vez que hayamos entrado con nuestra cuenta tendremos que ir al apartado Yo, que es nuestro perfil, que está justo abajo a la derecha, ¿vale? Pues bueno, una vez que entremos, si nos fijamos en el vídeo, ¿vale? En la miniatura del vídeo, pues justo aquí, ¿vale? Podréis ver que justo en lo que sería en la esquina inferior izquierda aparece un símbolo del Play y con un número de visualizaciones. Yo lo tengo a cero. ¿Por qué lo tengo a cero? Porque hasta hace poco mi cuenta era privada, ¿vale? Entonces, si mi cuenta es privada, pues solo yo tengo acceso a los vídeos o solo los usuarios que me sigan, ¿vale? Entonces, justo aquí abajo a la izquierda de la miniatura del vídeo podréis ver el número de usuarios que han visitado vuestro vídeo. Pero muy importante, tenéis que tener la cuenta de TikTok pública. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues tendréis que ir justo arriba a la derecha, a los tres puntos verticales y darle donde dice privacidad, ¿vale? Pues aquí no tenéis que tener activado el primer apartado, lo de cuenta privada. En el momento que tengáis la cuenta privada, pues os saldrá aquí, justo abajo de vuestra imagen de perfil, un candadito. Como podéis ver aquí donde dice Android de verde y sale el candadito. De esta manera, vuestros vídeos no serán públicos y no podréis saber qué cantidad de personas visitan vuestros vídeos. Así que esto es muy importante. Lo voy a poner tal y como estaba, lo voy a hacer en mi cuenta pública, ¿vale? De esta manera, pues podrán mis vídeos tener visualizaciones y aquí, justo abajo a la izquierda, aparecerá. Ahora, ¿cómo podemos saber las estadísticas de los usuarios que visitan nuestros vídeos? Pues para esto tenemos que pasar nuestra cuenta de TikTok normal a cuenta pro. No os preocupéis que es un proceso completamente gratis. Tan solo tenemos que ir justo arriba a la derecha, donde están las tres líneas verticales. Entramos y le damos donde dice administrar cuenta. Si os fijáis, aquí abajo del todo pone cambiar a cuenta pro. Le damos y aquí lo único que tenemos que hacer es decir si somos autor o si somos una empresa. O sea, si somos autores, si somos creadores de contenido, influencers, etc. Le daremos autor a siguiente. Aquí seleccionamos la categoría que van a tener nuestros vídeos. En este caso, la mía sería tecnología. Le doy a siguiente y le doy a hombre. Le doy a hecho. Vale. Ahora nos dice eso, que podemos ver las estadísticas de nuestros vídeos. Ya no es solo el número de visualizaciones. Ya podremos saber las estadísticas de los usuarios que visitan nuestros vídeos. Lo cual está muy bien. Podremos darle aquí en esta pantalla a ver estadísticas. O si os fijáis, justo en cuenta aparece aquí estadísticas con un puntito en rojo. Le damos y aquí nos aparecerán la gente que están visualizando nuestros vídeos en los últimos siete días, tanto resumen como contenido, los seguidores que nos están visitando, etc. Lo cual está bastante, pero bastante bien. Tal y como podéis ver, no tengo ninguna estadística porque hasta hace nada tenía los vídeos o mi cuenta en privado. Pero así se hace. Nada más que empezáis a tener vistas, pues aparecerán aquí a modo de resumen. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al Poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!